Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Héctor Ruiz, autor del libro ¿Cómo aprendemos? Estamos aquí en un episodio más de Café con Rosalía Arte, tengo mi café hoy preparado bien tempranito para entrevistar a una persona muy especial. Para mí yo le defino como el hombre de los hilos de Twitter porque su silo me la he pasado tirando, leyéndolos horas y horas porque es increíble todo lo que cuenta y bueno, doy la bienvenida a Héctor Ruiz. Hola, muchas gracias Rosa, un placer. Igualmente, bueno, ¿quién es Héctor Ruiz? Así un poco resumido, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y todo esto que estás investigando de cómo aprendemos en tu último libro. Bueno, pues yo investigo en lo que se llama psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, que es una rama de la psicología muy científica, muy empírica, no es una rama clínica, que estudia pues básicamente cómo el cerebro obtiene, manipula, procesa, almacena, recupera y utiliza la información. Y soy el director de la International Science Teaching Foundation, que es una entidad donde nos dedicamos a tratar de trasladar esta investigación, este conocimiento científico sobre cómo aprendemos, a la práctica educativa. Concretamente, en nuestra fundación, nuestro principal foco es la enseñanza de la ciencia, es cómo trasladar estos conocimientos a buenas prácticas, y cuando digo buenas prácticas me refiero a prácticas basadas en la evidencia para el aprendizaje de la ciencia. Si hablamos de aprendizaje de la ciencia, en realidad estamos hablando prácticamente de casi todos los tipos de aprendizaje, porque ahí tenemos aprendizajes conceptuales, factuales, procedimentales y también metacognitivos. ¡Guau! Bueno, tienes aquí para hablar y han habido muchísimas peticiones en el podcast de que te entrevistara y por fin lo he conseguido, y tenemos un montón de lo que hablar, pero mi primera pregunta siempre en el podcast es, ¿qué es para ti la educación, Héctor? Bueno, para mí la educación creo que es una de las formas más importantes de empoderar a una persona, de darle la posibilidad de traspasar sus muros, sus fronteras, desde las conceptuales, digamos, a las socioeconómicas. Para mí es una de las palancas de movilidad social más importantes que podemos tener y que, bueno, pues básicamente eso consiste en transformar a las personas. De hecho, cuando una persona aprende, cuando aprende cosas nuevas, su cerebro se transforma, su cerebro se convierte en otro. De manera que, para mí, eso es lo que es la educación. Pues la verdad que sí, interesante, y tengo una frase subrayada en tu libro que además dice mucho de lo que yo he hablado muchas veces en mis conferencias, que dice, el docente no genera el aprendizaje, solamente puede ofrecer las circunstancias óptimas para que esto se produzca, e incentivar al alumnado para que se enfrasquen en realizar las acciones que conducirán a alcanzarlo. Por eso, enseñar es ayudar a aprender. Creo que ahí das en el clavo. Empieza la primera parte del libro con esa frase y me ganaste, porque digo, si es que me encanta cómo lo llevas a cabo, ¿no? Y mi pregunta, en parte, no es nada fácil que el alumnado aprenda, y más con este currículum, ¿no? Un currículum que es bastante denso, y creo que también tenemos que hablar un poco de él, ¿no? Sí, a ver, hay una cosa que es inherente al aprendizaje, y es que el aprendizaje necesita tiempo y oportunidades, para que sea un aprendizaje profundo, ¿de acuerdo? Un aprendizaje profundo es un aprendizaje en el que lo que aprendemos lo estamos entendiendo, y al estarlo entendiendo somos capaces de transferirlo a nuevos contextos, ¿no? Por tanto, un aprendizaje profundo es eso, es un aprendizaje con comprensión, lo que se llama significativo, ¿no? Y es un aprendizaje flexible, que yo puedo utilizarlo, darme cuenta, ¿no?, de que es útil en contextos distintos al contexto de aprendizaje. Entonces, cuando uno necesita tiempo para que eso suceda, ¿no?, pues, claro, hay un conflicto ahí eterno entre lo que llamamos la amplitud y la profundidad, ¿no?, de lo que sería el currículum. Y yo creo que es una cuestión de buscar el equilibrio, porque una cosa que es importantísima es que los conocimientos son básicos para desarrollar cualquier competencia. Todas estas habilidades del siglo XXI de las que se habla, ¿no?, resolución de problemas, creatividad, toma de decisiones, son habilidades que no se desarrollan en el vacío, son habilidades que se fundamentan sobre los conocimientos. Todo lo que sabemos sobre cómo nos convertimos en mejores razonadores, ¿no?, en mejores creadores, resolvedores de problemas, todo el cerebro funciona construyendo esas habilidades en base a conocimientos que vamos adquiriendo. Pero estos conocimientos deben ser significativos, deben ser profundos. Entonces, en ese equilibrio es donde tenemos que encontrarnos y tenemos que pensar cómo realmente llegamos a un equilibrio en que los alumnos adquieren conocimientos, pero lo hacen de una forma que esos conocimientos les van a acompañar. De hecho, cuando el currículum es demasiado amplio, y también la manera depende de cómo se evalúa, lleva a los alumnos a más que estar enfocados en aprender, están más enfocados en superar exámenes, y eso lleva a un hecho que es un hecho. Ya no es una intuición que la vemos, sino que... Yo, de hecho, tengo estudios donde ves que lo que supuestamente han aprendido al cabo de unas semanas ya ha desaparecido, ¿no?, por no hablar de un curso para otro. Entonces, sí, lo que nos interesa de verdad, que yo creo que es lo que nos interesa a todos los docentes, es que nuestros estudiantes se lleven consigo lo máximo posible de lo que les tratamos de enseñar, que no sea solo para que nos lo muestren en un examen, hay que... tenemos que reflexionar sobre ese currículum y buscar un buen equilibrio donde el aprendizaje pues se convierta eso, ¿no?, en un aprendizaje de veras. Claro, y con respecto a esto, en parte, ya lo hablaba también en capítulos anteriores en el podcast, entrevistando a Jesús Guillén, ¿no?, en la memoria, ¿no?, porque en parte, sí, soy gran defensora de lo que son metodologías activas en mi clase, pero también desde hace tiempo llevo viéndonos un poco que el alumnado no memoriza, no recuerda como antes, ¿no? Y, claro, también veo que son importantes en parte los exámenes. Creo que la riqueza en ambas cosas es la mezcla para poder llegar a ese aprendizaje profundo que tú comentas, ¿no? Y no sé qué opinas de ello, pero creo que también hay que seguir trabajando la memoria. La memoria, en parte, con tanta tecnología, que yo soy la primera, que me encanta y la defiendo, estamos perdiendo esa memoria, ¿no? Bueno, es que, mira, aquí precisamente, en lo que has explicado, hay tres grandes malentendidos que hace que no nos entendamos, ¿no?, cuando discutimos sobre estos temas. El primero de todos es qué es la memoria, ¿de acuerdo? Yo sé que, de manera cotidiana, cuando hablamos de memoria, nos estamos refiriendo a un aprendizaje factual, ¿no?, un aprendizaje de hechos, de datos, que no necesita de comprensión, pero esa no es realmente lo que es la memoria. Eso es solo una pequeñita parte de lo que es la memoria. La memoria, desde el punto de vista científico, lo es todo. Todo es la capacidad de aprender cualquier cosa, desde hechos, pero también conceptos, pero también procedimientos, hábitos, incluso reacciones, ¿no? La memoria es la capacidad que tiene el cerebro de aprender y se basa en lo que antes he comentado, en que cada experiencia o acción que hacemos modifica nuestro cerebro. Esa plasticidad del cerebro es la memoria. Eso es lo que hace que aprendamos, pero cualquier cosa. Entonces, cuando estamos hablando de ese importante la memoria, claro, es que no van a aprender nada sin memoria, ni siquiera conceptos, ni siquiera van a... Cuando comprendemos algo, estamos modificando la memoria también. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Otro malentendido es pensar que la memoria es como un músculo que se puede ejercitar, ¿de acuerdo? La memoria no es como un músculo que se puede ejercitar, no porque yo practique memorizando, yo qué sé, listas de palabras o listas de números. No por eso la voy a hacer más fuerte en general. No por eso luego me va a ser más fácil memorizar otro tipo de cosas. La memoria no funciona así. Si quisiéramos hacer una analogía, tendríamos que, con el tema del músculo, tendríamos que decir más bien que la memoria es como si fuera miles de millones de músculos, ¿de acuerdo? Y que cuando aprendemos sobre algo, estamos ejercitando uno de esos músculos. Cuando yo aprendo mucho sobre algo, sí es cierto que lo que consigo es ser más eficaz a la hora de aprender nuevas cosas relacionadas con ello, con eso que estoy aprendiendo. Cuando yo obtengo conocimiento sobre algo, mejoro mi capacidad de aprender más cosas sobre ello. Y eso es porque, para aprender, nuestro cerebro lo que hace es conectar la nueva información que le llega con cosas que ya sabe y que relaciona. Cuando algo nos llega que no tiene ninguna relación con lo que sabemos, por poner un ejemplo extremo, cuando alguien nos habla en chino, no sabemos con qué conectarlo. Entonces, no podemos recordar prácticamente nada de lo que ha dicho, ¿no? Ni siquiera la secuencia de sonidos que ha hecho. Bueno, en parte también pasa eso, por ejemplo, cuando le damos nuevos contenidos o conceptos al alumnado. Si no está entendiendo nada, en parte no lo va a recordar o lo va a rechazar, ¿no? Por así decir, no lo quiere recordar porque no entiende nada. En efecto. Es que incluso para aprender hechos, necesitamos poderlos conectar con algún conocimiento que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Es importante, primero, tener en cuenta que la memoria es la capacidad de aprender y aunque vulgarmente nos refiramos a memorizar, ¿no? Como memorizar, pues, sin comprender. Eso no tiene sentido. La memoria lo es todo, ¿no? Luego, que no pensemos que memorizar es una cuestión de ejercitar. Aprender es aprender, ¿de acuerdo? Y sean hechos, sean conceptos, los hechos pueden aprenderse más rápidamente, los conceptos necesitan más oportunidades, más contextos para abstraerlos, ¿de acuerdo? Y los procedimientos necesitan práctica, necesita hacerse. Y si me permites, hay otra cosa de la que has hablado que es muy importante, ¿no? El confrontar esa idea de memorizar con el aprendizaje activo, como si estuviéramos confrontando la obtención de conocimientos con el aprender activamente. Claro, primero, otra concepción errónea muy habitual. ¿Qué es el aprendizaje activo? Porque la mayoría de personas cree que el aprendizaje activo es aprender haciendo cosas, estar, ¿no? Pues, haciendo proyectos, moviendo. Eso no es la definición académica de aprendizaje activo. El aprendizaje activo, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, es un aprendizaje cognitivamente activo. Es decir, el aprendizaje es activo, cuando el estudiante está pensando sobre aquello que está aprendiendo. Y pensar sobre aquello que está aprendiendo está tratando de darle significado, está tratando de entenderlo, está tratando de encontrar, ¿no?, relaciones con lo que ya sabe. Y ahí es lo que diferencia el aprendizaje activo del que no es. Y si tenemos eso en cuenta, llegamos a una cosa muy importante. Y es que el aprendizaje activo es una de las formas, definido de esa manera, es una de las formas más efectivas de adquirir conocimientos y que perduren en nuestra memoria. Porque aprendemos aquello sobre lo que pensamos. Aquello sobre lo que pensamos, aquello a lo que damos significado, deja una traza en la memoria mucho mayor que la mera repetición, digamos, la mera exposición a una información. Y esto, hay un ejemplo muy clásico que es, seguro que han visto un billete de 10 euros miles de veces. ¿Podrían dibujarlo? ¿Podrían explicar cómo es? Y lo han visto muchísimas veces. ¿Pero por qué no lo recuerdan? Pues porque no se han fijado. Eso de fijarse significa pensar sobre ello. Pensar, ¿no? Cogeríamos el billete y pensaríamos a ver qué es lo que hay en él. Ah, mira, esto me recuerda no sé qué. ¿Qué patrones puedo aquí? Me resultan familiares. Entonces, el aprendizaje cuando es activo, que es lo mismo que decir elaborativo, significa que tenemos a los alumnos pensando sobre lo que están aprendiendo. Permíteme un ejemplo. Es que es muy importante, creo. Creo que es una cosa que vale la pena aclarar. Te pregunto, ¿crees que leer un libro es aprendizaje activo? Hombre, yo cuando leo un libro aprendo muchísimo y de hecho soy la típica que tengo tres o cuatro libros leyéndome a la vez y no paro de subrayar. Los pintorreo todos los libros y aprendo. Yo en el caso considero que para mí leer, sí, estoy constantemente aprendiendo, pero claro, ahora me dejas en duda. No, 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 pero es que es exactamente lo que quería escuchar. Aprender a leer un libro puede ser aprendizaje activo. ¿De qué dependerá? Pues de que cuando lo leas te pares a pensar sobre eso que estás leyendo, ¿de acuerdo? Que trates de conectarlo con cosas que sabías, que pienses en consecuencias que tiene lo que acabas de leer para cosas que tú haces o que no de tu vida. Cuando hacemos eso estamos haciendo aprendizaje activo, pero fíjate que eso depende del que lee, ¿no? Depende del estudiante. Lo mismo, una clase magistral puede llegar a ser aprendizaje activo, lo que pasa es que depende del estudiante. Si el estudiante está reflexionando sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Y ahí tiene que haber un punto de motivación, etcétera, es aprendizaje activo. Ahora, ¿qué sucede? Desde el punto de vista del docente, ¿de acuerdo? No podemos llamar un método de aprendizaje activo a un método que no me garantice que eso esté pasando. Es decir, si yo solo expongo la materia y me estoy yendo al extremo de solo exponerla, yo no puedo garantizar que mis alumnos estén, todos, seguro que hay algunos espontáneamente lo hacen, pero yo no puedo garantizar que todos lo estén haciendo. Necesito incorporar actividades, interacciones, situaciones en que yo me asegure, me garantice, vea que los alumnos están tratando de dar sentido a lo que acaban de aprender y ahí lo convierto en activo. Eso no significa que tengamos que hacer cosas. De hecho, también te podría preguntar, ¿ir al laboratorio a hacer unos experimentos, etcétera? ¿Es aprendizaje activo? Hombre, es activo, pero dependiendo de también la investigación que estén haciendo y lo que elaboren en el laboratorio, lo que se trabaje en el laboratorio en sí. Fíjate que si nos vamos de nuevo a la definición de aprendizaje activo que significa estoy pensando sobre lo que hago, estoy reflexionando sobre lo que estoy haciendo para aprender, nos lleva a la conclusión de que también depende de qué es lo que esté haciendo el alumno en su cabeza cuando está haciendo esos experimentos. Claro. Porque hay muchas situaciones en que van, siguen un protocolo, incluso están hablando del partido del otro día todo el rato y ellos están haciendo cosas pero no están aprendiendo nada porque no están pensando sobre lo que hacen. Y ahí es donde tenemos que ver que no hay ninguna, no hay ningún conflicto entre lo que significa adquirir conocimiento y ese aprendizaje activo si entendemos ambos correctamente porque al final una de las maneras más efectivas de aprender es esa, es estar procesando, ¿no? Es estar pensando sobre lo que aprendemos. Pues me gusta lo que has comentado porque no sé si sabes al respecto pero por ejemplo mucha gente piensa que en mis clases yo estoy todo el día con la tablet para arriba y para abajo y haciendo proyectos que los hago pero que también mi alumnado tiene libreta y eso yo lo cuento así como anecdótico porque la gente piensa que yo solamente uso tecnología en el aula y yo también soy de lápiz y papel y me gusta muchísimo usar las rutinas y las destrezas de pensamiento precisamente son rutinas que hago en clase para reflexionar el otro día mismo pues con la toma de decisiones que estábamos viendo la segunda guerra mundial por la bomba atómica y estuvimos reflexionando un montón sobre ello y se genera un debate con el alumnado increíble, ¿no? Y para mí ha sido un gran descubrimiento me estuve formando ya hace varios años al respecto y creo que a mí me ayuda también muchísimo eso con mi alumnado, ¿no? Que aprendan a pensar porque creo que esto ayuda mucho, ¿no? Estas rutinas y destrezas. Sí, 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 sin duda y fíjate ahí tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos el aprender a pensar que es una habilidad metacognitiva ¿no? Es el pensar sobre el propio pensamiento ¿no? Y luego está el hecho de que cuando pensamos sobre aquella información que estamos tratando de aprender eso significa de nuevo pues conectarla con lo que sabemos pues lo que estamos haciendo es reforzar en la memoria esa información mira te lo voy a explicar desde un punto de vista una hipótesis evolutiva de por qué esto podría ser así fíjate que cuando se nos plantea un problema por primera vez delante los humanos tenemos una capacidad que no es que no la tengan los otros mamíferos o otros vertebrados lo que pasa es que nuestro grado es mucho mayor que es la de razonar ¿no? y el razonamiento pues muchas veces nos permite pues un problema que es nuevo resolverlo ¿no? Normalmente ese razonamiento se basa en conocimientos previos pero bueno digamos que tenemos esa capacidad pero fíjate que razonar es lento no tenemos la respuesta inmediatamente ¿no? Si ahora te pusiera un problema probablemente pues tardarías por lo menos unos minutos ¿no? unos segundos a resolverlo muchas veces nos equivocamos muchas veces no llegamos a la solución ¿de acuerdo? Cuando el cerebro detecta que tú estás pensando mucho sobre algo de alguna manera se da cuenta que hay un problema que no está resuelto que no tienes resuelto una vez llegas a la solución o te la explican ¿de acuerdo? entonces ya tienes una ventaja que no tenías antes la próxima vez que te encuentres ese problema lo vas a poder resolver inmediatamente gracias a la memoria ¿de acuerdo? gracias a que ya sabes la solución no hay manera más eficaz de resolver un problema que haberlo resuelto ya ¿de acuerdo? y ahí la memoria es rápida cuesta poco pensar cuesta recordar algo normalmente no se equivoca menos también se equivoca pero se equivoca menos y esto evolutivamente pues imagínate desde una perspectiva de supervivencia ¿no? de un peligro de un problema que es algo que hay que resolver inmediatamente pues al cerebro le interesa que esas cosas sobre las que has pensado que te han llevado tiempo las tengas resueltas ¿no? y las tengas resueltas quiere decir que se acuerde mejor la próxima vez de la solución para que no tengas que estar pensando sobre ella vamos yo lo he comprobado con mi alumnado vaya cuando he trabajado cosas donde se han reflexionado y se han hecho pensar estoy totalmente de acuerdo lo he visto que hasta ellos mismos me lo han reconocido señor es que se me ha quedado totalmente lo comprendo muchísimo mejor y la verdad que está totalmente ligado lo que estás diciendo y creo que también ligado con esto están las emociones ¿no? y hay una palabra también que creo que algo que yo he tenido siempre la verdad que yo antes de estar en este mundo de la educación patinaba y es la perseverancia ¿no? esa perseverancia de conseguir algo y las emociones y trabajar esto con el alumnado creo que tiene mucho que ver ambas cosas también para que se dé el aprendizaje ¿no? Sí, sin duda con las emociones también se han dicho muchas cosas ¿no? se propagan muchos mitos también sobre su relación con la educación y lo primero es decir sí las emociones tener en cuenta las emociones para entender los procesos de aprendizaje es importante porque al fin y al cabo somos seres que tenemos esas respuestas automáticas de nuestro cerebro y no podemos evitarlo y por lo tanto nos acompañan en cualquier cosa que hagamos también a la hora de aprender estas emociones influyen en el aprendizaje pero lo hacen de una manera que quizás es distinta a lo que la mayoría de personas piensa porque se propagan esos mitos por ejemplo voy a entrar primero en el mito y luego si quieres explico por qué realmente si son importantes las emociones en la educación el mito es el de pensar que una actividad emocionante se recuerda mejor que un aprendizaje cuando genera emociones pues se recuerda mejor eso es un mito que está basado en una realidad está basado en la realidad en la realidad de que los eventos de nuestras vidas que nos generan emociones lo recordamos mejor o por lo menos creemos que lo recordamos mejor pero a partir de ahí hacemos ya una extrapolación al aula en la que decimos ah bueno pues si esto es así las actividades las clases etcétera deberían ser emocionantes emotivas generar emociones para que los alumnos recuerden mejor lo que aprenden bueno ahí está el problema ese salto no es correcto ¿por qué no es correcto? porque no tenemos una memoria ¿de acuerdo? antes yo hablaba de la memoria pero la memoria en realidad es un sistema de memorias tenemos memorias distintas que se basan que están basadas en distintas regiones del cerebro son los que son responsables de cada una de ellas y tenemos desde la memoria procedimental que es la que nos permite pues aprender habilidades tenemos memorias también implícitas como la generación de hábitos el condicionamiento ¿no? que se le llama y luego está la memoria a la que normalmente llamamos memoria que es la que nos permite recordar pues eventos ¿no? y conocimientos pero esta memoria tampoco es una sola memoria en realidad podemos dividirla en dos sistemas de memoria que están relacionados pero que las evidencias nos indican que no son exactamente lo mismo así tenemos la memoria episodica que es la que nos permite recordar los eventos de nuestras vidas que son cosas que pasan una sola vez digamos son únicos aunque sean repetitivos aunque sea cada día cojo el coche para ir a trabajar y sí pero cada día es distinto es un día distinto ¿no? y luego tenemos la memoria semántica que es la que guarda nuestros conocimientos sobre el mundo y especialmente es el reino digamos de los conceptos ¿de acuerdo? de lo que es abstracto de todo aquello que nos permite pues ahora que estamos hablando que nos entendamos instantáneamente porque cada palabra casi todas las palabras son un concepto ¿no? si no son una una bueno es igual son palabras técnicas pero ya nos entendemos son significados ¿de acuerdo? entonces ¿qué sucede? que el efecto de las emociones en la memoria se limita casi exclusivamente a la memoria episodica a la memoria de los eventos de nuestras vidas hace que aquellos eventos que han sido emocionalmente intensos ya sea emociones positivas o negativas lo recordemos mejor porque son pues eso situaciones de oportunidad o amenaza que vale la pena recordar bien para protegernos o para aprovechar oportunidades en el futuro pero este efecto no no interviene en la memoria semántica de hecho la memoria la memoria episodica la de los eventos está está vinculada a referencias espaciotemporales ¿no? esto pasó en tal sitio yo estuve allí y además esas referencias incluyen referencias emocionales pero la semántica está libre de esas referencias de hecho no recordamos la inmensa mayoría de las cosas que sabemos cuando las aprendimos algunas sí claro porque mantenemos también la memoria episodica de cuando lo hicimos pero la inmensa mayoría de las cosas que sabemos cuando las aprendimos cuando aprendiste tú las causas de la segunda guerra mundial eso no me acuerdo pero por ejemplo hablando de memoria episodica sí me acuerdo perfectamente del 11S por así decir exacto que lo estaba viendo en la tele exacto pero eso es una memoria episodica y por cierto que sepas no entraré que probablemente buena parte de lo que recuerdas ya no es cierto lo has reconstruido y eso está estudiadísimo lo que pasa es que lo que mantenemos es nuestra seguridad de recordarlo perfectamente entonces también todo lo que estamos viviendo durante estos meses ¿no? lo recordaremos luego lo vamos transformando es que nuestra memoria no es como la de un ordenador no es como la de una cámara de vídeo es reconstructiva es orgánica se va modificando cada vez que recordamos algo lo modificamos es una mezcla de hecho no guardamos todo lo que vivimos vamos guardando pequeños trocitos los vinculamos a cosas que están relacionadas antes se lo he dicho ¿no? para aprender tenemos que vincular lo que aprendemos a cosas que ya sabemos y eso es así porque en realidad la memoria luego para recuperarlo lo que hace es combinar trocitos esos trocitos de ese evento o de ese conocimiento con otros que ya tenías y lo reconstruye y crea ¿no? esa representación en tu mente ¿no? en tu memoria de trabajo que se llama pero el recuerdo que tú estás convencido de que es exacto ya no lo es y no lo puedes claro es que tú no puedes saber es tu memoria la única manera sería pues comprobarlo ¿no? haber anotado todo y luego dejar que pase el tiempo y revisar esas notas ¿no? o lo que pasó pero bueno sí yo te cuento porque de anécdota me he visto muchas series bueno docu-series en Netflix con esto de investigaciones de asesinatos y demás y esto que tú estás hablando se habla porque hay testigos que testifican cosas que creen que son ciertas y luego se demuestra todo lo contrario ¿no? y precisamente me ha venido porque digo pues esto lo he visto yo en capítulos de este tipo de docu-series que yo de hecho es muy fácil generar falsas memorias es ponerle en la memoria a alguien algo que no ha sucedido es muy fácil mucho más fácil de lo que parece y eso es un problema precisamente en los testimonios de juicios en los testimonios de juicios sí no es que he visto me he visto un montón de capítulos y hay cosas alucinantes vaya pero bueno vámonos porque ese es otro mundo mío que mi marido está de broma diciendo ¿qué te mola eso? estás frustrada de haber querido ser policía digo no es que en parte me mola porque también habla de la memoria y de todo esto y de cómo se pueden tergiversar las cosas y bueno a mí me alucina y más en eventos emocionales precisamente los eventos emocionales alteran alteran profundamente nuestra memoria episodica y llevan a situaciones de generar pues distorsiones muy graves en lo que recordamos pero bueno si volvemos a lo que sería la emoción en la educación yo quería primero de todo dejar claro que ese no es el motivo por el cual las emociones son importantes para la educación pero sí que hay unos motivos muy importantes por los que sí lo son en primer lugar por su relación con la motivación ¿de acuerdo? la motivación el querer aprender es importante es importantísimo nos guste o no nos guste para que una persona aprenda mejor tiene que querer hacerlo tiene que estar motivada para hacerlo totalmente ¿por qué? no porque estar motivado haga que nuestro cerebro recuerde mejor no la motivación por sí sola no hace que nuestro cerebro recuerde mejor sino que lo que hace es que dediquemos más tiempo más esfuerzo más atención a aquello que estamos aprendiendo y por lo tanto aprendemos más lógicamente ¿no? pero ese es el poder de la motivación es el ponernos a trabajar ¿no? es el ponernos a hacer las acciones que nos llevarán y mantenerlas que nos llevarán a la meta que buscamos ¿no? antes hablabas de perseverancia la perseverancia depende de la motivación uno tiene que estar motivado para continuar y eso implica que ante los fracasos y ante los errores tenemos que también conseguir recuperar la motivación para perseverar ¿no? de hecho esa es una de las cosas importantes de de la motivación que no es una cuestión solo de interés como normalmente se piensa ¿no? la motivación siempre que hablamos de motivación en general lo primero que uno piensa es bueno depende del interés ¿no? que uno tenga y si no lo tiene pues nada bueno a ver en primer lugar el interés se puede generar contextualmente somos una especie a la que fácilmente se nos puede generar interés por aprender algo bueno lo digo fácilmente lo digo entre comillas porque ¿no? eso requiere de cierto arte digamos pero otra cosa la motivación no depende solo del interés y estoy hablando de motivación en el aprendizaje no me quiero salir del contexto por favor la motivación para aprender también depende y de hecho es más importante que el interés de otra cosa que se llama autoeficacia que eso es la confianza que podemos tener en si nos vemos capaces de aprender algo si a mí algo me interesa mucho pero tengo la creencia de que yo no puedo aprenderlo me desmotivo de hecho dejo de tener el interés por aquellas cosas ¿no? que creo que creo y digo es una creencia que no se me dan bien entonces la autoeficacia ¿no? que es esa confianza en que podemos aprender es aún más importante y de hecho es el freno más habitual a la hora de que un estudiante se enfrente ¿no? y se enfrasque a realizar las actividades que le puedan llevar al aprendizaje totalmente de acuerdo vaya el otro motivo de por qué las emociones son importantes para aprender es que las emociones pueden alterar alteran nuestras respuestas más reflexivas y cognitivas entonces las emociones durante el desarrollo de una actividad ya sea de aprendizaje o de evaluación ¿no? como un examen una presentación en público si uno las emociones no consigue regularlas adecuadamente le pueden jugar una muy mala pasada como todos sabemos ¿no? el conocido caso de la ansiedad ante los exámenes por ejemplo entonces ahí es otro de los puntos donde es importante en educación tener claro la importancia de esas emociones y por supuesto que creo que es lo más obvio hay una cuestión también afectiva ¿no? en la enseñanza y el aprendizaje entre profesores y alumnos entre alumnos que también es importante lo que sería pues pensar en un ambiente emocionalmente positivo ¿eh? pero que no tiene nada que ver con generar emociones en el aula ¿no? y hacer un espectáculo sino que haya un buen ambiente que no puede ser constantemente un espectáculo la clase y todos los días emociones porque eso también se ve es que no debería es que si te digo la verdad ¿qué pasa cuando cuando una actividad pasa a ser ¿no? a generar emociones intensas desgraciadamente no conseguimos el objetivo que teníamos porque en clase lo que pretendemos que aprendan son conocimientos que requieren normalmente pues de comprensión de reflexión etcétera eso las emociones no permiten que suceda al contrario la emoción hace que nos acordemos de lo que hemos hecho pero no de qué se suponía que teníamos que aprender es muy habitual o hemos hecho unos experimentos brutales explotaban cosas y tal oye ¿qué has aprendido? que hay cosas que explotan cuando no se supone que estábamos enseñándoles el cambio químico ¿no? y en qué consiste pero es que eso es lo que pasa entonces yo siempre digo una clase no tiene por qué ser divertida pero sí que tiene que ser interesante y ahí es donde está la diferencia ¿no? en un tipo de emoción y otra de hecho más que el tipo es la intensidad de la emoción yo que doy historia yo por ejemplo juego mucho y luego me doy cuenta que mi alumnado se queda más con eso cuando estamos viendo historia yo les cuento muchos cotilleos o sea de pues tal reina y tal y el rey este se fue con otra y no sé cuánto ¿no? y sabías que esto y sabes luego lo que recuerdan ¿no? pues el cotilleo ¿no? el momento ese que una le está contando algo que sale de lo habitual ¿no? pero hace que enganche con lo demás ¿no? y siempre les hago esas preguntas así de broma ¿no? y me funciona de siempre que es lo que le llamo las preguntas de subir nota pero en sí son anécdotas que ellos de pronto activan el chip y dicen uy esto va a caer esto está interesante ¿no? y siempre intento buscar alguna cosa y diferente que se salga de la historia para hacerles recordar estas cosas que enganchen con otras ¿no? y en eso estoy de acuerdo vaya piensa que ahí también estás hablando de una cosa que es muy particular que tenemos los humanos los animales no lo sabemos porque no les podemos preguntar pero pero los humanos tenemos una facilidad pasmosa para recordar historias y además nos sentimos fascinados por las historias las historietas ¿no? las anécdotas las recordamos de una manera preferente y nos interesan de una manera preferente de ahí ¿no? el que existan pues productos culturales ¿no? como las películas las novelas las obras de teatro que al final nos explican historias nos fascinan las historias ¿no? y probablemente sea pues una una cuestión evolutiva en que nuestra especie la forma ancestral de enseñar ¿no? de enseñarse los unos a los otros fue a través de historias claro pues yo terminando con cerrando con las emociones que sé que tienes un hilo en Twitter por ahí que yo leí y me sentí totalmente identificada que hablabas de estudiar con música y yo he sido de esas que me me empollado las oposiciones con música escuchándome a mí misma también a mí me motiva muchísimo la música de hecho la he bailado siempre patinando ¿no? porque me he dedicado al patinaje como te decía y creo que también esa música como decías bien en este hilo de Twitter implica también motivación para ese estudio ¿no? esa música yo me sentí totalmente identificada con ese hilo que contabas ¿no? a ver estudiar con música es un tema complejo me refiero al análisis de si es bueno o es malo no es fácil no hay una respuesta directa ¿vale? ¿por qué? porque como todo en educación o todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje pues hay muchas variables en juego y muchas situaciones posibles entonces la respuesta siempre es el depende ¿no? claro entonces así en general cuando nos ponemos música en el ambiente para hacer una actividad como es estudiar o aprender ¿no? que requiere pues de estar atento o de estar dando sentido a lo que a lo que leemos ¿no? es una es una actividad que requiere recursos cognitivos que se dice ¿no? en general lo que nos dicen los datos de manera generalizada es que es mejor hacerlo sin música es mejor hacerlo en silencio porque sí hay momentos que necesito silencio total también el solo reclamo exacto porque en realidad cualquier estímulo que nos esté llegando de fuera está ocupando recursos cognitivos ¿eh? nuestros ahora me llevaría mucho rato explicarlo ¿eh? pero digamos que tenemos un espacio mental en el que trabajamos que es la memoria de trabajo que es ese lugar donde están sucediendo las cosas a las que estamos prestando atención en cada momento es un poquito pues la mente consciente para resumirlo rápidamente ese sitio donde ahora pues estamos introduciendo lo que nosotros estamos diciendo para entendernos pero que podemos ¿no? pues imaginar ahí en la memoria de trabajo una jirafa ¿no? ahora podríamos ver en nuestra mente una jirafa eso es la memoria de trabajo es el sitio donde cuando leemos una vocecita nos habla ¿no? nos lee pues esa es la memoria de trabajo y ese espacio es limitado es muy limitado solo permite solo podemos estar prestando atención a unas pocas cosas al mismo tiempo porque ese espacio es limitado y eso hace que debamos ser pues cautos ¿no? a la hora de utilizarlo y enfocarnos en aquello que realmente nos interesa todo lo posible cuando uno incorpora estímulos distractores en el ambiente que pueden ser sonidos que pueden ser cosas que se mueven alrededor ¿no? etcétera lo que está haciendo es generar lo que se llama carga cognitiva ajena ¿vale? que es carga que no nos interesa porque no tiene nada que ver con lo que estamos aprendiendo ¿de acuerdo? entonces eso así de entrada ¿no? si nos basamos en esta idea nos diría o no mejor estudiar sin música ¿vale? a partir de ahí la situación no es tan sencilla porque puede haber diversos motivos por los que puede ser mejor estudiar con música el primero es que estemos en un entorno que haya mucho ruido y especialmente voces ¿no? cuando lo que hay alrededor los sonidos son voces en nuestro idioma nos provocan distracciones mucho más grandes ¿no? y no nos ayudan a concentrarnos sí yo en mi caso nunca he podido escuchar música cuando estudio que cante sino más bien música que me haga concentrarme exacto entonces si tenemos un entorno con ruido ponernos música ¿no? con los auriculares o lo que sea si no tenemos tapones pues es mejor que estar en ese entorno de ruido es un distractor es un mejor distractor ¿de acuerdo? porque somos más capaces de ignorarla que esos ruidos más aleatorios ¿no? ahora sí esa música para que su efecto distractor sea menor pues como bien dices no debe tener letra y más bien tiene que ser más bien relajante ¿de acuerdo? más bien porque si no pues genera carga cognitiva luego hay que pensar también hay personas que les cuesta concentrarse pero no por distractores del entorno sino por distractores internos es decir personas que se distraen con pensamientos superfluos a lo que están aprendiendo más de lo habitual todos lo hacemos pero hay personas a las que les puede costar mucho hacerlo y la música les ayuda porque también actúa como si fuera un distractor que mascara esas otras distracciones aunque sean internas y la pueden ignorar mejor y por lo tanto se pueden concentrar mejor en lo que están haciendo ¿de acuerdo? también hay que tener en cuenta que luego hay muchas personas que se han acostumbrado a hacerlo y que ya por una cuestión de hábito que los hábitos cuestan mucho de cambiar y que pueden generar ansiedad si uno los trata de cambiar de golpe pues claro ahora después de muchos años pues ya le va mejor estudiar con música que hacerlo sin si lo hace de golpe ¿no? claro pero si me permites ya lo último es que lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que sea como sea una persona que que estudia en silencio y que puede hacerlo ¿no? porque no no tiene pues está en un entorno que no hay ruido no tiene ese problema de de distracciones internas tan 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 grave ¿no? siempre va a tener una ventaja respecto a alguien que tenga que hacerlo con música ¿y por qué? porque inhibir las distracciones que tenemos alrededor y eso incluye la música no es gratis inhibir las distracciones nos gasta recursos cognitivos es decir antes he dicho la memoria no es como un músculo la memoria no es de hecho la memoria de trabajo los recursos cognitivos la atención no son como un músculo en el sentido de que se pueden ejercitar y hacer mejores ¿vale? con estrategias se pueden mejorar con conocimientos se pueden mejorar ¿vale? pero no de naturaleza los podemos hacer mejores lo que sí que en lo que sí que se parece a un músculo es al hecho a que se agotan se agotan cuando los ejercitamos mucho rato ¿eh? solo hay que pensar en cuando estamos prestando atención muy profundamente cuando estamos buscando algo ¿no? por ejemplo buscando a Wally ¿no? por ejemplo me encanta pues ese tipo de atención es muy intensa y cansa especialmente si no consigues tu objetivo ¿no? sí pues estar manteniendo un distractor fuera cansa y eso hace que nos agotemos antes antes ¿de acuerdo? por tanto una persona que estudia sin música puede aguantar más tiempo aprendiendo ¿no? porque se agota menos sus recursos cognitivos pero como te digo al final es buscar cuál es entre los pros y los contras la mejor opción bueno pues madre mía Héctor se me está pasando volando el tiempo pero me faltan dos cosas que quiero hablar contigo y ya me da igual el tiempo y lo que duren te costas pero por un lado el aprendizaje cooperativo ese aprendizaje cooperativo que en secundaria eso de que se sienten los niños los cuatro los grupos de cuatro de cinco juntos y que hablen está cuesta cuesta ¿no? y bueno también hay confusiones con el cooperativo el colaborativo el no que los niños hablan un poquito de aprendizaje cooperativo ¿qué opinas tú al respecto de esto? de aprender de unos de otros bueno ahí está el tema ¿no? que también hay mucha confusión entre qué significa aprendizaje cooperativo ¿no? muchas veces aprendizaje cooperativo es hacer cosas juntos no hacer un trabajo juntos es aprendizaje cooperativo no necesariamente ¿qué define el aprendizaje cooperativo? el aprendizaje cooperativo sucede cuando estamos promoviendo que los alumnos se ayuden entre ellos a aprender ¿no? que unos y otros entre ellos se conviertan en pequeños profesores anexos que entre ellos se ayudan a que todos los del grupo alcancen los objetivos de aprendizaje la idea por lo tanto no es necesariamente vamos a hacer algo juntos sino hay unos objetivos de aprendizaje ¿no? que son unos objetivos que nos hemos marcado todos lógicamente son unos objetivos que tenemos que plantear que sean alcanzables por todos ¿eh? pues habrá alumnos que pueden ir más allá lógicamente y alumnos a los que les puede costar más pero en lo que hay que pensar es que hay un objetivo básico al que todos queremos que lleguen y que además pues es un objetivo que nos gustaría que fuera un conocimiento que perdure ¿no? y entonces el planteamiento es yo como profesor tengo treinta y pico alumnos en el aula yo no puedo estar atendiéndolos a todos uno por uno dedicándoles el tiempo que necesitan entonces nos podemos apoyar en el hecho de que hay diversidad en el aula y que esa diversidad nos puede permitir pues eso ¿no? teneros pequeños ayudantes que a veces son unos y a veces son otros cuidado que no siempre son necesariamente los mismos y por lo tanto la estrategia es creamos grupos heterogéneos les planteamos unos objetivos de aprendizaje esos objetivos pues probablemente pues hacemos una clase les explicamos ¿no? como si fuera una clase normal hacemos unas actividades pero lo que cambia es que al final de todo va a haber una evaluación y esa evaluación es una evaluación que no se va a hacer sobre un producto en común de ese equipo de ese grupo no porque si no ya sabéis lo que pasa lo hace uno y los otros se escaquean o son desplazados por el que lo hace ¿de acuerdo? no se trata de eso porque eso nos lleva a esas situaciones y no sirven de nada sino de que se trata es mirad en esta evaluación cada uno de vosotros va a ser evaluado vamos a hacer una prueba de evaluación del tipo que sea puede ser un examen puede ser unas preguntas orales lo que sea pero todos y cada uno de vosotros va a tener que demostrar que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje y la calificación que vais a tener va a ser de grupo de equipo ¿me explico? es decir la calificación va a depender del aprendizaje individual porque al final el aprendizaje es individual o sea el aprendizaje como antes hemos dicho al principio ocurre en el cerebro de cada uno de los alumnos el tema es que ocurre ¿no? a partir de sus experiencias de sus interacciones sociales y de sus bueno de lo que de lo que oigan vean lean ¿no? en los proyectos hago eso o sea les doy una nota del producto final como equipo pero luego tienen una nota individual cada uno de los miembros del grupo o sea eso se lo dejo siempre claro porque como todo hay vagos hay que curra hay gente que no sabe delegar también que curra mucho pero es que no delega entonces lo que trato es eso creo vaya que pero fíjate que son dos cosas una cosa es que en un trabajo que se haga en equipo haya un producto que puede haberlo o puede no haberlo o puede no haberlo claro puede ser un proyecto y hay un producto y también evaluamos el producto pero en la esencia del aprendizaje cooperativo lo que nos interesa lo que nos interesa es que cada uno de los alumnos aprenda aprenda más aprenda mejor ¿no? aprenda gracias al apoyo de sus compañeros para aprender y por lo tanto aunque ya sé que nos pueda sonar raro y que nos puedan y que se puedan quejar porque se van a quejar da igual o sea la base lo que hace especial el aprendizaje cooperativo es el hecho de que va a haber una nota puede haber una nota que sea la del trabajo fantástico pero luego va a haber una nota que es la misma para todos cuidado ¿de acuerdo? pero que va a salir de la evaluación individual de cada uno de ellos de cada uno de ellos y yo yo por ejemplo la gran pelea por entre comillas ¿no? que me traigo con mi alumnado es que no me hagan la tarta yo les llamo la tarta el hacer un trabajo y que se lo dividan en partes para que cada uno haga una parte y luego los junten ¿no? porque claro ahí no se da como tú estás bien hablando el aprendizaje si dividimos en cachos y luego los juntamos el aprendizaje entre ellos no está dando lugar y al principio cuando empiezo con alumnado nuevo y empezamos con el cooperativo hay que estar constantemente evitando esto porque es que si no ya te digo me hacen la tarta se dividen y luego los juntan y es una gran pelea con ellos eso pero eso es porque confundimos y dejamos que se confunda la actividad que se hace con el aprendizaje con la meta de aprendizaje que buscamos una cosa es lo que hacemos para aprender la actividad que hacemos ¿no? el proyecto el producto que hagamos y otra cosa es que esperamos que aprendan de ello entonces si yo evalúo el producto les estoy dejando confundir ¿no? los objetivos de aprendizaje porque al final los criterios de evaluación deberían estar alineados con los objetivos de aprendizaje y si el criterio de evaluación es el producto pues confundimos las cosas se trata de tener este producto pues nos organizamos lo hacemos así lo tenemos y pasamos se acabó ¿qué hemos aprendido cada uno de nosotros? pues o desde nada a una pequeña parte de lo que tocaba ¿no? sobre todo si se lo han hecho como tú dices dividido ¿en qué consiste? es que el cooperativo insisto no consiste en ni siquiera en la necesidad de que haya un trabajo un producto conjunto que puede haberlo pero no debemos confundir o sea yo porque haga un trabajo o haga un proyecto tecnológico y monte algo no quiere decir que todos los miembros del equipo pudieran ponerse a hacerlo luego con otras personas que no lo saben ¿no? y ayudar y entre todos ¿no? él liderar a ese equipo al que puede enseñar para volverlo a hacer eso es lo que buscamos todos y cada uno hayan alcanzado unos objetivos de aprendizaje por lo tanto es muy importante siempre cuando planteamos un proyecto una actividad ¿qué es lo que quiero que aprendan? siguiente paso es en la actividad que voy a hacerles que les voy a proponer hacer ¿van a estar pensando sobre lo que quiero que aprendan o van a estar pensando sobre otras cosas? porque esa es la otra cosa antes hemos dicho aprendemos sobre lo que pensamos por lo tanto cuidado en que están pensando mientras hacen lo que les pedimos que hagan me explico imagínate que digo venga yo quiero que aprendan sobre los grupos sanguíneos ¿no? qué son qué implicaciones tiene para las donaciones etcétera y planteo que quiero que me hagan una presentación oral con un powerpoint vale si yo no les doy unas instrucciones muy claras si no controlo mejor esto que acabo de decir ¿qué va a pasar? pues que los voy a tener 10 minutos copiando de internet y luego 50 minutos si es una hora digamos no no pues pensando en qué efectos y qué filigranas le ponen al powerpoint ah sí sí y luego te presentan el powerpoint hablando y no están leyendo no están sabiendo lo que están presentándote exacto entonces a ver si mi objetivo fuera que aprendan powerpoint te diría bravo bravo porque seguro que como han estado dándole muchas vueltas al powerpoint pues algo han aprendido pero fíjate que yo he empezado definiendo mis objetivos y no eran aprender powerpoint mis objetivos eran en este caso que aprendieran sobre los grupos sanguíneos por lo tanto he fracasado porque los he tenido más tiempo pensando en algo que no son los grupos sanguíneos y de hecho lo que suele pasar es que lo que tú dices que tienen que leer que cualquier pregunta que les hagas no tienen ni idea porque no le han dedicado tiempo a pensar sobre ello entonces es muy importante que empecemos siempre no la casa hay que empezarla por los fundamentos no por el tejado no es uy pues mira voy a hacer un proyecto que hagan esto no no que quiero que aprendan cual es el objetivo de lo que tienen que aprender a partir de ahí como alcanzan ese aprendizaje cual es la mejor manera de hacerlo pues mira pues a lo mejor primero les presento la materia de esta manera les planteo que hagan estas actividades y que en grupo pues todos las consigan resolver y cualquiera de ellos si le pregunto me la pueda resolver delante vale y finalmente pues van a hacer un proyectillo y no sé qué lo que sea vale pero hay que empezar pensando que quiero que aprendan como lo van a alcanzar y tres que me la he dejado como lo voy a evaluar porque y esto es lo que yo te quería hablar ahora evaluación para terminar pues ¿y qué me querías preguntar? sí, sí no pero es que estoy totalmente de acuerdo estoy Héctor llevo dos páginas apuntadas de apuntes aquí en mi libreta esta que yo tengo una libreta de apuntarme mil cosas y y vamos estoy totalmente de acuerdo contigo o sea es que yo lo vivía al comienzo cuando empezaba a hacer proyectos que yo decía pero si mis niños están leyendo es que no están aprendiendo nada ¿no? y ahí fue cuando fui dándole vueltas a los proyectos y a cómo evaluarlos y ahí vengo yo a preguntarte ahora la metacognición ¿no? yo por ejemplo cuando hablo de evaluación y doy mis formaciones al profesorado siempre digo esto ¿no? que uno no no es consciente de lo que aprende hasta que no reflexiona de lo aprendido y es lo que yo intento con mi alumnado que muchas veces sé yo otra vez el porfolio si hay que reflexionar sobre lo que hemos aprendido y luego cuando cogen la dinámica la verdad que luego hasta lo agradecen y tengo unos porfolios y unas reflexiones del alumnado que digo madre mía lo que hemos logrado ¿no? y me ha costado muchísimo trabajarlo porque cuesta y más con adolescentes bueno pero creo que esta competencia de aprender a aprender también se tiene un poco confusa la ponemos ahí donde toque bueno esto es aprende a aprender no perdona aprender a aprender es reflexionar sobre lo aprendido y trabajar esta metacognición o corrígeme si me equivoco no 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 es que es exactamente lo que dices aprender a aprender es una competencia importantísima vamos a llamarle habilidad importantísima y sin embargo es totalmente incomprendida ¿no? ¿qué significa aprender a aprender ¿no? porque dices bueno pero a ver aprender a aprendemos espontáneamente ¿no? ¿qué tenemos que aprender? y si no sabemos aprender ¿cómo aprendemos en primera instancia? ¿no? entonces eso es no entender lo que significa realmente el aprender a aprender ¿no? al final aprender es una habilidad y como tal se puede hacer mejor o peor las cosas que hacemos cuando tratamos de aprender las estrategias que utilizamos para aprender ¿no? el hecho de si nos planificamos o no nos planificamos todo eso tiene que ver con conseguir un mejor aprendizaje o un peor aprendizaje yo puedo dedicar el mismo tiempo a aprender y según lo que haga ¿no? según las estrategias que aplique pues puedo conseguir un aprendizaje más profundo más duradero más flexible o no y ahí está el aprender a aprender el entender ¿no? el convertirse en un estratega del aprendizaje el ser alguien que primero se plantea y trata ¿no? de comprender cuáles son sus objetivos de aprendizaje ¿no? que incluso estos objetivos los puede desgranar en pequeños objetivos que ir alcanzando ¿no? y eso significa fíjate ya una planificación es el que ha aprendido a aprender ¿no? se autorregula ¿no? planifica lo que va a hacer luego evalúa ¿no? va monitorizando sus esfuerzos va evaluando lo que va consiguiendo y finalmente pues eso ¿no? evalúa su aprendizaje para determinar si debe hacer cambios en sus estrategias en sus métodos ¿no? y en eso consiste aprender aprender ¿no? de hecho aprender sobre cómo aprende el cerebro y por lo tanto qué acciones son más eficaces para aprender es una forma de aprender a aprender también de hecho me hablabas de la evaluación la evaluación es una de las fases más importantes del aprendizaje fíjate que no es la no estoy hablando de ella como el que ya se ha hecho el aprendizaje y ahora lo vamos a comprobar no la evaluación forma parte del aprendizaje y de hecho es una de las formas más eficaces de consolidar un aprendizaje evaluarse resulta que cuando nosotros tratamos de recordar algo que hemos aprendido y ahora estoy hablando de conceptos y hechos ¿no? cuando digo recordar fíjate si son hechos pues los hechos tal cual ¿no? la capital de Francia es París ¿vale? pero si son conceptos significa explicarlos con tus propias palabras ¿de acuerdo? poner ejemplos sobre ellos compararlos con otros conceptos ¿vale? eso es sacarlo sin volverlo a leer digamos pues ese esfuerzo que en cuestión de procedimiento significaría volverlo a hacer ¿no? al fin y al cabo ese esfuerzo hace que lo consolidemos mejor en la memoria una de las mejores maneras de aprender es evocar eso es la evocación evocar es sacar ¿no? tratar de recordar lo aprendido explicárselo a otra persona escribirlo hacer un resumen pero ojo sin mirar los apuntes digamos solo mirarlos después para buscar el feedback para ver que no nos hemos inventado nada recordemos que la memoria no es reproductiva hacerles partícipes de la evaluación a ellos creo exacto y luego está lo que hablabas de la metacognición eso que les hace es hacer que reflexionen sobre lo que han aprendido el hecho de hacerlo les está haciendo aprenderlo aún más porque como decíamos ¿no? el reflexionar sobre aquello que estamos aprendiendo y si encima se lo estás obligando a hacer sin mirar digamos ¿no? los apuntes los libros sino que le estás haciendo un ejercicio de vocación espectacular elaborativa ¿no? en el sentido de que no es simplemente recitar nada sino explicarlo con sus palabras qué es lo que han aprendido pues lo que estás haciendo es que aún se consolide más su aprendizaje en cada hecho en cada acción de vocación estamos consolidando el aprendizaje por eso es muy importante que replanteemos que repensemos cómo usar la evaluación para que sea una evaluación para el aprendizaje y no meramente como suele serlo no digo es habitual pero no digo que todo el mundo lo haga así pero lo más habitual es que la evaluación se convierta como en algo que ya no forma parte del proceso de aprendizaje que está al final y que simplemente marca ¿no? hasta dónde hemos llegado y pasamos página y continuamos ¿no? desde el punto de vista de cómo funciona nuestro cerebro uno de nuestros mejores aliados para aprender es evaluarnos madre mía Héctor me podría pasar contigo hablando aquí un buen rato yo no sé creo que hemos tocado casi todo vaya no sé si quieres añadir algo más porque llevamos ya una hora hablando y de verdad que es increíble todo lo que lo que nos compartes y bueno yo desde aquí os animo a que pilléis el libro de Héctor que es de la editorial Grau se llama ¿cómo aprendemos? y es un libro para saborear tranquilamente ir leyéndose capítulos es denso más de 300 páginas y pero bueno es que es una investigación súper increíble de todo esto que vienes hablando con nosotros ¿no? pues muchísimas gracias ha sido ha sido un placer Rosa cualquier cosa que te pueda ayudar pues ya sabes me echas un un cable que ya tienes mis datos si queréis leer a Héctor si no no estáis por Twitter o no lo seguís lo tenéis en Twitter como H Ruiz Martín ¿no? H Ruiz Martín y como ya os venía diciendo es el hombre de los hilos en Twitter porque yo creo que con todos sus hilos de Twitter podrías sacarnos un segundo y un tercer libro seguramente bueno hay cachitos que salen del libro adaptaciones lógicamente pero también hay otras cosas ¿no? que uno va haciendo sobre la marcha yo decirte que tengo tu libro ya subrayado y que voy a usar muchas frases tuyas siempre mencionándote claro está y te agradezco mil lo que estás aportando a la educación de verdad para mí has abierto un mundo fuiste un descubrimiento en Twitter de verdad luego resulta que teníamos amigos en común y no lo sabía pero yo desde aquí te quiero agradecer muchísimo lo que estás aportando a lo que es la ciencia de aprendernos y que sigas así y bueno agradecerte que hayas participado en el podcast y que nos vemos en las redes sociales y espero que algún día poder darte un abrazo en persona pues igualmente Rosa muchísimas gracias y a la espera de ese abrazo de ese abrazo ¡Gracias!